Hola a todos y bienvenidos a Latinx Now, donde miramos las noticias más grandes del entretenimiento a través del lente latino. Yo soy Cristian Acosta y hoy me acompaña Claudia Vergara. Esa soy yo. Y hoy en el último programa del 2019, me tengo que acostumbrar, 2020, vamos a recordar algunos de los mejores álbums de la década que termina según la revista Billboard. Así que no perdamos más tiempo y entremos en detalles porque ya viene el año nuevo. En la lista, en la lista hay todo y para todos los gustos y por supuesto muchos artistas Latinx. Definitivamente Ozuna es uno de los nuevos talentos que llegó para quedarse. Rihanna se mantuvo como una de las grandes estrellas de la industria y Cardi B se tomó por sorpresa al mundo del rap. Jenny Rivera nos dejó en esta década, pero su música sigue siempre presente. Todo esto aquí en Latinx Now. Bueno, la revista Billboard publicó recientemente su selección de los 100 mejores álbumes de la década que termina. Y aunque todos son espectaculares, no podemos mencionarlos a todos porque pues tenemos una fiesta. No, esta noche, bueno, aunque sabemos que muchos se van a quedar por fuera, vamos con algunos muy destacados que escogimos porque han dejado una huella muy grande. Para comenzar, la gran sorpresa de los últimos dos años es sin duda Ozuna. El cantante aparece en la lista de Billboard en la posición 92 con su álbum Odisea, ya que este disco se convirtió en el álbum latino más vendido del 2017. Escuchemos unos segundos del tema El Farsante que hace parte de Odisea. Si todavía me amas como guante, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a ver. Para mí Ozuna, o sea, lo hace todo. Saca una canción y es como que boom, el hit, el hit y el hit. El le grito ojos claros no tiene pierde. Porque todo el mundo ya sabe, cualquiera que quiera hacer un collab, todo el mundo sabe que si lo hace con Ozuna, va a la segura. Claro, claro. Y es increíble saber que, o sea, unos años, mejor dicho, no existía en el mundo de la música. Y que pues era alguien que apenas estaba tocando puertas, intentando, saliendo. De cero a cien. Logrando sus sueños, queriendo lograr sus sueños. Y ahora, olvídate, o sea, es increíble, pensándonos una, cómo empezó la década y ahora cómo termina. Y aparte es que él tiene, en verdad, es como un swag indegable. Sí, full, full. Como que tú no puedes no ver eso, no puedes no escucharlo. O sea, es como una cosa que, en verdad, es muy, muy talentosa. Y lo digo, lo digo, no ha cambiado para nada. O sea, yo que lo conocí antes de que fuera el boom grande, sigue siendo un artista increíble, no como otros. Yo no lo conozco, pero eso dice mucha gente. La verdad que sí. Que es súper como relajado, aunque cero se lanzó yo los humos. No, para nada, para nada. Bueno, vamos ahora con Rihanna, en el número 84 de la lista de Billboard, con su quinto álbum de estudio, titulado Loud, y publicado en el 2010. Bueno, de este álbum salieron varios sencillos que coronaron las listas de popularidad, como Only Girl in the World y What's My Name. ¡Wow, wow! Escuchemos una parte del sencillo What's My Name, donde aparece junto Drake. No, yo al salir de aquí me voy a poner a escuchar Apple Music y todas las canciones de Rihanna, porque es el top. Y yo creo que esta es como que la época. ¿Cierto? Esta fue la época de Rihanna, como que fue con toda. Claro. Yo me acuerdo con la canción Only Girl in the World, y Where Have You Been All My Life, ¿cierto? ¿Where have you been? Esa era una discoteca. Sí, sí, pero ok, entonces eso es lo que te voy a decir. Yo me acuerdo cuando escuché esas dos canciones, yo dije, bueno, estas canciones las quiero escuchar, las quiero escuchar en una discoteca en Europa. No sé por qué dije Europa, pero dije, yo quiero estar en Europa escuchando. Y gracias a Dios, como los tres, cuatro meses estaba en Grecia en una fiesta festejando chaque-chaque, ¿cierto? Y ponen las canciones de Rihanna y yo, oh my God, estoy viviendo. O sea, la verdad que mejor me hubiera puesto un sueño más grande para esta década. Es que lo que quiero para esta década es estar en Europa oyendo Only Girl in the World. Y ya lo logré, pero bueno, ¿qué más se va a hacer? Ok, ya. La vida triste que se me costa. Camila Cabello se tomó el mundo de la música con su álbum de debut como solista llamado Simplemente Camila en enero de 2018, ya que su primer sencillo, Havana, llegó al tope de la lista Hot 100 apenas unas semanas después de publicarse. Bueno, Camila también se convirtió en la primera mujer en tres años en llegar al número uno con su álbum debut. Recordemos el sonido de Havana. Me encanta Camila Cabello, me fascina. Y esa canción me parece que es como, yo no sé, me parece muy que uno la puede poner como donde sea y es como chill. Y no solamente donde sea, cualquiera que lo escuchaba era como que, esta canción tiene algo. Tiene como un vibe, como... Porque yo me acuerdo que hasta mis primitos chiquitos de cuatro años eran cantando la canción y hasta, digamos, mi mamá y mi abuela eran como que, ay, esa canción de Havana, esa es buenísima, ¿quién es? ¿quién es? Entonces hay mucha gente que en realidad descubrió quién era Camila Cabello por esa canción. No solamente por Fifth Harmony, donde obviamente muchos fanáticos como que la siguieron, pero ella ahí se convirtió como en ya como una solista reina, ella misma, ¿no? Sí, muy fascina. Sí, no, full, full. Es como que puro Latin power. Sí, es verdad. Es como que lo que es, que uno piensa en una latina como que Camila Cabello. Y no, y además, o sea, todo lo que ha crecido últimamente con Shawn Mendes porque tuvieron la canción I Know What You Did Last Summer, ¿verdad? Y ahora esta que es Señorita. Y otra cosa, volviendo al tema de lo latino, su canción Havana, Havana, es como obviamente muy latino, o sea, no puede ser más latino que Havana. Y después ahora Señorita, entonces como que lo lleva. Ella lleva el latinx en sus venas. Exactamente, lo lleva en sus venas y eso, por eso la amo, por eso la amo. Súper, súper bien. Y obviamente no podemos dejar de mencionar a Jenny Rivera, quien como recuerdan falleció en el 2012 en un accidente de aviación y pues un año antes de su muerte, Jenny lanzó el álbum Joyas Prestadas, donde mezcló la música de banda con música pop, convirtiéndose en la cantante de música regional mexicana más importante de su generación. Su álbum Joyas Prestadas aparece en la posición número 72 del conteo de Billboard. Desgraciadamente la diva de la banda no alcanzó a hacer un video musical para este último álbum, pero hace poco para celebrar lo que hubiera sido el cumpleaños número 50 de la diva de la banda, sus hijos compartieron una canción nunca antes de escuchada, titulada Aparentemente Bien. Vamos a ver un pedacito. Y aparentemente bien, que tu adiós me echó más fuerte, que ya no eres importante, que camino hacia... Sigo, va a sonar súper raro, pero sigo sin creer esta noticia. O sea, ya han pasado más de siete años, pero como que sigo en shock cuando vuelvo a mencionarlo, a escuchar... Es que es un clásico. O sea, lo que ya... y que ella, pues ya no está con nosotros. Yo tuve una interacción mínima con ella, con Jenny Rivera, y en realidad me trató súper, súper bien. Y hoy en día, pues, digamos, tengo... la voy bien con Chiquis Rivera y con Rosy Rivera también. Esa familia, pues, me parece que han pasado por, obviamente, de todo y por momentos muy difíciles. Y han sabido cómo seguir y sobresalir adelante. Así que, bueno... No, y se nota que todas ellas la extraen muchísimo porque siempre le quieren recordar. Claro. Y no por nada. O sea, ya vuelvo a repetir, eso fue hace más de siete años que murió Jenny Rivera, pero nadie la ha podido reemplazar. O sea, normalmente cuando alguien muere, joven o viejo, lo que sea, pues ya... Como que se queda de la vida, sigue. No, y viene un... exactamente, viene un artista nuevo como para reemplazarla, como el nuevo pop, nuevo rapero, nuevo lo que sea. En el caso de Jenny Rivera, lo han intentado, lo han intentado varias y pues ninguna lo ha podido lograr. Así que, bueno, eso demuestra en realidad el talento que tuvo y tiene, porque muchos hablan de Jenny Rivera en el presente. En el presente. En el 2016 publicó 24 Carat Magic, uff, con el que ganó siete premios Grammy, incluyendo el álbum del año. La revista Billboard lo incluye en la posición número 69. Escuchemos un poco de su sencillo 24 Carat Magic. Dime si te has visto a alguien que sea más cool que Bruno Mars. Yo, Cristian Acosta. O sea, ok, sí, compárate con Bruno Mars, ya que si eras tú. No, pero en realidad te digo que Bruno Mars me parece como uno de los... va a sonar súper feo para los demás. ¿Qué? Es uno de los pocos artistas que es como realmente como músico. O sea, tiene instrumentos reales. Tiene, no es como sonidos como súper de mentirita, como con sonidos bien electrónicos. Sustancios, un artista con muchas sustancias. Como plásticos. Exactamente, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Es como músico desde los tiempos de los 50, los 60, que se metían a un estudio con instrumentos. A mí me encanta. Es increíble. Aparte que se dice súper cool. Baila. Baila. Baila súper cool. Lo hace todo. Lo único que no me gusta de Bruno Mars es que se desaparece por completo y nos deja con... En ascuas. Nos deja con las ganas de escuchar más. Es verdad. Como que, hello, 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 Bruno. Bruno, where are you? Hello, Bruno. Bruno? Bruno. Bueno, sigamos con uno de nuestros consentidos. Mentira. Que es J Balvin y está en la casilla número 47 de la lista de Billboard con su álbum Vibras del 2017. Este es el quinto álbum de J Balvin donde hizo muy pocos colapses, pero uno de ellos fue con Rosalía, quien en ese momento era virtualmente desconocida, pero que se convirtió en un gran hit, obviamente como todo el mundo lo sabe. Recordemos con altura de J Balvin con Rosalía y el guincho. Más que J Balvin, Rosalía. ¿Sabes qué? Yo me derrito por Rosalía. O sea, yo literalmente nunca he tenido un woman crush en mi vida como con Rosalía. O sea, esa señora es lo máximo. Esa señora. Que estoy obsesionada. Y tú siendo más vieja que ella. Literal. No, en serio, esa señora. No, pero sí, la verdad que sí, Rosalía es increíble. Me encanta, me encanta. Bueno, ya que hablamos de Rosalía, ella se encuentra en la posición 25 del conteo de Billboard con su álbum El Mal Querer de 2018, que literalmente la convirtió en una superestrella de la noche a la mañana gracias a sus fusiones de flamenco con música pop. Escuchemos un fragmento del tema de Aquí no sales de su álbum El Mal Querer. Todo lo que hace, todo lo que hace, todo lo que hace, o sea, no, no puede, no. Me quitaste lo que iba a decir. Todo, todo, todo lo que hace Rosalía me parece una maravilla. Es que es, ella es como que de otro planeta, yo no entiendo. Lo es, lo es. Es como que tiene el arte incrustado en ella, o sea, como que ella es lo que es un artista, como que por donde la veas es un artista muy completo. Exactamente. Ya me pareció, y bueno, también no podemos dejar de mencionar a Cardi B. We love you, Rosalía, y me dio risa tú intentando. Yo traté de no me subir. Con esto, puede ser como. No me voy a subir las mangas. Bueno, podemos dejar de mencionar a Cardi B, quien se encuentra en la posición número 13 del conteo de los 100 mejores álbums de la década, según Billboard, con Invasion of Privacy. Oh, yeah. Su sencillo, Bouda Kielo, llegó al tope del Hot 100 y fue el primero de seis sencillos que llegaron a las listas de ventas. Recordemos un poquito de Bouda Kielo. I don't dance now, I make money move. I say I don't gotta dance, I make money move. If I see you now, speak, that means I don't fuck with you. Yo me acuerdo cuando escuché esta canción por primera vez y dije, ¿Quién es esta? Porque hay muchos que pues sí la conocían desde antes, de su programa de reality y otras canciones que habían lanzado. Pero esta canción fue la primera vez que yo en serio como que dije, ok, esta quién es y dónde puedo escuchar más. Dónde salió y cuando me enteré que era latina y dije, bueno, ya, ya, por favor, o sea, gracias, gracias. Me encanta su actitud, su forma de ser. Es más, aquí en el programa hablamos seguido, seguido de ella. Toca, toca. Y la verdad que sí. Como no. Si siempre hay que hablar también. Pero Cardi B, o sea, corría el riesgo de ser un one hit wonder, no por nada, por la canción, precisamente, ahora quiero ser tan, tan grande, cuando una, cuando la canción es tan grande así, uno corre el riesgo de ser ya, one hit wonder y ya, bye bye. Si, de que ninguna más te vaya a pegar así. Exactamente, que nunca más, pero Cardi B lo convirtió, y yo me acuerdo cuando que tuvo como cuatro hits a la misma vez en el top 10, en el top 10 de la lista de billboards, yo era como que no, 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 Cardi B. Es que, no, 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 ya, mejor dicho, yo preocupado por ella, ella, gracias, bueno, para, para los que se preguntan, ¿cuáles son las primeras posiciones? Les contamos que en el número dos está Beyoncé con el álbum Lemonade de 2016, ¿se acuerdan cuando sacó eso de la nada? O sea, el surprise, surprise drop, fue el primer surprise drop, creo, y el número uno es Kanye West con My Beautiful Dark Twisted Fantasy del 2010. Yes, increíble que el álbum número uno fue el de 2010, quiere decir que en estos 10 años nada, o sea, lo sobrepasó. Yo no puedo creer que se acabó el año. La década. La década. La década, Claudia, bienvenida, bienvenida al 2020. Bueno, eso es todo por este año, que pasen una noche muy feliz. ¡Feliz año! El 2020 con el pie derecho, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, empiecen el año súper bien, suscritos a nuestro canal, ajá, en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, arroa latinxnow. Bueno, que nosotros seguiríamos trayéndoles lo último del mundo del entretenimiento y mucho más, muchísimo más. Muchísimo más. Muchísimo más. Y mucho más y más. Bueno, mañana nos vemos de nuevo con más noticias aquí en Latinx Now. Chao, por ahora, nos vemos el próximo año. Chao, por ahora. Chao, 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 mañana, el próximo año, Bruno. Amigos, somos Latinx Now. Si quieren estar al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo, ya saben. ¡Suscribir! No, lo hicimos. Suscríbanse. Gracias, Aldrin. Por fin, gracias, Aldrin. Suscríbanse. Suscríbanse. Suscríbete. Perdón. Perdón. Perdón.